El llanto es ese terrible monstruo al que muchos actores le temen y se valen de miles de artilugios para lograrlo. Lo más interesante es que nada de esto es necesario, porque el llanto es nuestro primer lenguaje. Con él nacimos. Era la única forma de expresarnos en los primeros días de nuestra vida. Pero el objetivo principal del llanto siempre va a ser liberar sustancias relajantes para calmarnos. En sí, el llanto es un sedante. Y el lenguaje que libera nuestro cerebro reptil, que es el más básico de nuestro cerebro, el más primitivo, es la información de no me agredas. Ok, entonces si utilizo esta frase en mi cerebro, simplemente debería llorar. Vamos a hacer la prueba en casa. Cierren los ojos y digan la frase no me agredas. ¿Pudiste llorar? No, ¿verdad? Esto sucede porque, como les dije, es un lenguaje básico de nuestro cerebro reptil y, por lo tanto, no obedece instrucciones. Solo reacciona a estímulos. Pero muchos actores profesionales saben perfectamente qué estimula a su personaje y, sin embargo, no logran el llanto. Pues posiblemente es porque no han conseguido el punto de debilidad del personaje y es ahí donde está la esencia. Para ello es fundamental el estímulo. Haz los siguientes ejercicios en casa. 1. Escoge una acción cotidiana de tu personaje. Por ejemplo, cocinar. 2. Toma tiempo para entrar en el personaje con todo lo que ya has investigado sobre estrés. 3. Pon una música acorde al personaje y a la situación que estás representada. 4. Conéctate con la debilidad del personaje. O sea, literalmente él no se puede defender de esa situación o, por lo menos, no sabe cómo hacerlo. 5. Comienza a realizar la acción del personaje, que en este caso es cocinar. O sea, literalmente sí, cocina como el personaje. Y mientras lo haces, recrea una situación dolorosa que está viviendo el personaje o que vivió el personaje. Y lo puedes hacer teniendo simplemente las imágenes o el diálogo en tu cerebro o hacer incluso un soliloquio. 6. Déjate invadir por todos los estímulos que estás recibiendo en este momento. El visual, lo que estás observando y lo que está pasando por tu mente. El auditivo, la música que estás escuchando, lo que estás diciendo, el kinestésico, la acción, el tacto de lo que estás tocando, el olor de esa comida que estás preparando. Que todo esto acompañe esta recreación del dolor de lo que está viviendo este personaje. 7. Posiblemente, para este punto, ya estarás llorando. Pero no te aplaudas todavía, porque tendemos a ver al llanto como algo negativo. Entonces, este ejercicio lo tienes que hacer muchas veces, con diferentes situaciones, con diferentes personajes. Y tienes que ir quitando cada uno de los estímulos que te dije anteriormente. De manera tal que te puedas enfrentar al llanto, sin necesidad de música, de olores, de texturas. Solamente de la imaginación. Solamente del diálogo interior. Y con eso ya puedas de una vez conectarte con el llanto. Esto evidentemente toma su tiempo. Y si lo que sentiste fue miedo o rabia porque no lograste el llanto, paso de una vez al siguiente video. Gobierno de México Gobierno de México ¡Gracias!